Reconociendo el empeño y dedicación puesto en práctica por los mejores estudiantes y docentes destacados, el programa Ayúdame a Llegar entregó 151 bicicletas en tres municipios del departamento de Matagalpa. Esta es una muestra nada más, lo que vamos a hacer en San Ramón, porque son mil nueve creo, bicicletas las que se van a distribuir en todos los municipios del departamento de Matagalpa, aquí hay una pequeña muestra. Prácticamente el compromiso de estos maestros ha sido significativo, 91 maestros reciben bicicletas de este proyecto, son los que viajan todos los sábados desde la ciudad al campo. Este proyecto tiene el objetivo de dotar de bicicletas a estudiantes y profesores que recorren a diario muchos kilómetros para trasladarse de sus casas a las escuelas. Ayúdame a Llegar es un programa que tiene un gran impacto en nuestro país, particularmente en áreas rurales, donde los desplazamientos se tornan a veces tan complicados. Desde que iniciara este proyecto hace más de cuatro años, Fundación Telmed y Grupo Carso, a través de Claro Nicaragua y el Ministerio de Educación, han entregado más de 15 mil bicicletas. En la primera fase, las bicicletas fueron entregadas a docentes y estudiantes de la secundaria a distancia en el campo de los municipios de San Ramón, San Dionisio y Esquipulas. Entre los logros obtenidos tenemos entrega de paquetes escolares, entrega de alimentación escolar y entrega de zapatos. La ampliación de la infraestructura escolar y lo que estaremos recibiendo hoy como zona de bicicleta, ya que es un medio de transporte que nos permitirá estar presente en las aulas de clases y así obtener un mejor rendimiento académico. Gracias a Dios, muy bien, porque y así más nos ayudamos a recorrer el recorrido que tenemos muy largo hacia nuestras escuelas como docentes. También muy importante para los alumnos, porque la zona donde estamos trabajando es muy lejano. Yo me siento alegre porque yo voy a viajar en la bicicleta para seguir adelante, esperando gastar pasajes. Yo le doy las gracias al presidente Daniel Ortega y a nuestra primera dama, la Rosario Murillo. Gracias al programa Ayúdame a Llegar, la empresa Claro Fundación Telmex y el gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación entregará a nivel departamental más de mil bicicletas. Y recorro 13 kilómetros, entonces ya con este regalo que nos han dado los van a ayudar a llegar un poco más temprano, como se llama el proyecto Ayúdame a Llegar. Es importante que nos ayude a llegar más rápido. Con imágenes de Antonio Hernández, les informó Katy Tatiana Mendoza.